AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Como comentábamos hace algunos días, la novena ruta literaria del romanticismo se realizará en Almendralejo el próximo 7 de junio. En su primera intervención como concejala de Cultura, Lola Lázaro ha señalado que su intención es que la cultura del Almendralejo tenga el lugar que se merece, tanto dentro del Almendralejo como a nivel regional. Con respecto al romanticismo, su objetivo es que esta ruta sea una cita ineludible dentro del calendario cultural de la época estival en Extremadura. Desde la Concejalía de Cultura intentaremos que todo lo que es la cultura de Almendralejo tenga su sitio en el lugar que se merece, no solo dentro de Almendralejo, sino también a nivel regional. El objetivo que nos hemos marcado es conseguir que la ruta literaria del romanticismo sea una cita ineludible dentro de lo que es el calendario cultural del periodo estival en Extremadura. El objetivo marcado se pretende conseguir, puesto que hemos querido unir lo que es la Feria del Libro, que sabéis que se celebra del 3 al 6, la ruta literaria, que sería el sábado 7, y el fin de semana del Cava, que son actividades culturales y enológicas. Dentro del programa de actividades que engloban la novena ruta literaria del romanticismo, destaca la hora de comienzo de la primera actividad. La primera actividad será a las 12 de la noche del viernes, día 6, y se trata de un recorrido nocturno por los rincones más románticos de la ciudad, mientras se pone en escena el poema El Río de Muerte, recitado por Gloria Jaramillo. Las personas interesadas en esta actividad deberán inscribirse previamente en la oficina de turismo. Como novedad, debo destacar que, si os dais cuenta, la hora en que comienza la ruta literaria. Comienza a las 12 de la noche del propio sábado, es decir, de la noche del viernes al sábado. La actividad programada se llama Noche de Ánimas y sería un recorrido nocturno por los rincones más románticos de Almendralejo. A través de la voz de Gloria Jaramillo se va a significar el poema El Río de Muerte. No cuento nada más, pero esta actividad tiene determinadas sorpresas que creo que son bastante interesantes. Comunico que es necesario inscribirse a todas las personas que quieran asistir y que lo pueden hacer desde ya en la oficina de turismo. Otra novedad de esta ruta es que contaremos con un batallón de la recreación de la Batalla de la Albuera para realizar el homenaje a Francisco Fernández Golfín, que se realizará a las 12 y media de la mañana en la fachada de la Casa Palacio del Marqués de la Encomienda en la calle Ricardo Romero. Otra novedad importante, aparte ya de la hora, como he dicho, de comienzo de la ruta literaria, sería que este año vamos a contar con un batallón de la Albuera, que va a colaborar en el homenaje a Francisco Fernández Golfín, que se va a realizar en la calle Palacio, y que nuestro querido compañero y también colaborador, Manuel Lancharro, va a recitar el poema A la muerte de Torrijos, que le escribió José de Esproncera a su amigo Torrijos, a general Torrijos, perdón. Por último, Lazaro ha comentado en qué consistirán el resto de actividades que comenzarán con un cortejo de época que recorrerá las calles más emblemáticas de la capital de Tierra de Barros y cuyo broche de oro será un baile de sociedad en el Salón de Actos del Obrero Estremeño a las once y media de la noche. El sábado a las once de la mañana se inicia lo que es el cortejo de época. La primera actividad sería a las once y media de la mañana, aquí en la puerta del Ayuntamiento, los niños de cinco años del Colegio Antonio Machado nos van a recitar el tan famoso poema de la canción del pirata de Esproncera. A las doce de la mañana llegaríamos a lo que es el Parque de Santa Clara y allí sería el poder ver el duelo a pistola. De doce a doce, en el mismo ayuntamiento, la guardería Güeña va a poner en marcha una estampa costumbrista de recreación de una escuela de parvulos del siglo XIX. A la misma hora también, de doce a doce, en el Parque de Padres, el grupo Scouts también va a poner en marcha y va a poder entretener a los más pequeños con juegos populares. Seguimos después a la una con el homenaje poético a Espronceda y a Carolina, pero eso ya será en el Parque de Espronceda. A la una y media también, en el mismo escenario, la Asociación Agasal recreará bailes de época. A las siete tendríamos la tertulia literaria con la colaboración de las amas de casa y la Asociación Cultural Ventana Literaria. A las ocho la actuación flamenca de Carmen Laparreña en el Espronceda, en el mismo escenario. Y a las nueve, pues, la representación de la zarzuela, el dúo de la africana en el Teatro Carolina Coronado. A las once y media pasaríamos al Obrero Extremeño. Como broche ya para finalizar la ruta literaria, se va a realizar un baile de época. ¡Gracias!